Conza, me agarraste acá mirando un vídeo de nuestros hitazos, ¿sabes cuál es la diferencia entre salsa blanca y bechamel? Está diciendo que no. La salsa blanca y la bechamel prácticamente es la misma base, simplemente que a la salsa blanca no le agregamos, no es moscada ni queso rallado. Hoy vamos a hacer una receta con base de salsa blanca. ¿Vamos? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Tenedor Libre. Mi nombre es Lucas y hoy cocinamos juntos. La receta del día de hoy está dedicada a nuestros amigos españoles. Sí, vamos a hacer croquetas. Y cuando yo te digo croquetas vos decís, ¿qué será una croqueta? Bueno, croquetas son unas bolitas como si fuera una bomba de papa, pero hecha de salsa blanca y un ingrediente más. Eso, empanado y frito. Todo eso junto lo aprendemos a hacer ahora, en este mismo video. ¿Arrancamos? Para arrancar vamos con una sartén ahí, al fuego. Si no tenés sartén o querés usar una olla, también funciona. Le vamos a poner una cucharada de manteca. Esto es aproximadamente 30 gramos de manteca. Acá lo que tenemos que hacer es ir bastante rápido porque la manteca, si tiene mucho calor de golpe, se va a quemar. Así que apenas ponés la manteca y empieza a derretir, le vamos a tirar una cebollita chica cortada en cuadraditos. Empezás a rogar y cuando ya se empieza a amalgamar estos dos ingredientes, le sumamos 100 gramos de jamón cocido cortado en cuadraditos chiquitos. Mezclamos todo y hacemos que se integren todos los ingredientes. Le vas a agregar la misma cantidad de harina. En este caso 30 gramos. Mezclás, haces que se haga una pasta y cuando ya tenés la pasta que no ves que queda ni manteca por un lado ni harina por el otro, le vamos a agregar leche. En este caso estamos usando 150 centímetros cúbicos de leche. Si pensamos que esto es una salsa blanca, sí lo es. Está enriquecida con la cebolla y el jamón. En este caso nosotros le estamos poniendo menos cantidad de líquido, porque lo que queremos es que nos quede una salsa blanca más bien durita, más bien compacta. Va a ser cremosa, pero no va a ser líquida. Antes de pasar la salsa blanca a una fuente, le vamos a agregar un poquitito de pimienta. No estamos usando sal porque ya el jamón tiene sal, entonces es preferible después poner un poco de sal y no ahora que no sabemos cuán salado va a quedar. Una vez que terminamos de armar nuestra salsa blanca, que serán unos 5 a 7 minutos cuando ya la harina esté cocida, la vamos a volcar sobre una asadera o sobre una fuente. La vamos a estirar y dejar que se enfríe. Acá el dato clave es que le pongas un papel film arriba o uno de esos separadores que también a veces tenemos en la cocina. Esto va a evitar que se haga una costra y te quede duro o te quede con una textura fea. Ese botoncito rojo que tenéis ahí abajo es para suscribirte a nuestro canal. Lo apretas y ya sos parte de la comunidad de Tenedor Libre. Y si apretas la campanita, YouTube te va a avisar cada vez que subimos un video nuevo. Acordate, en la cocina de Tenedor Libre siempre hay lugar para un amigo más. Ya tenemos la base de salsa blanca fría. Lo que vamos a hacer es cortarla en la misma fuente para poder dividirlas en las mismas porciones y que sean parecidas, por lo menos del mismo tamaño. Sacamos una de las porciones, la huecamos y en este caso esta es una receta que le agregamos nosotros la vueltita al Tenedor Libre y le pusimos un cuadradito de queso muzarella. Pero no hace falta. Si no querés ponerle queso, no le pones. Directamente haces la bolita, la pasamos por harina, luego por huevo batido y luego por pan rallado. Si querés innovar y hacer una croqueta a nivel Dios, acá arriba vas a encontrar una variedad de empanados increíbles que funcionan todos muy muy bien. Ni bien tenemos todas las croquetas hechas, déjalas descansar en la heladera 20-30 minutos. Acordate, todo lo que vamos a freír, si pasa primero por la heladera, luego queda mejor, queda perfecto. Así que aguantate un cachito ahí la densidad y déjalas descansar un ratito en la heladera. Aceite, mucha cantidad, bien caliente, no que se queme y vamos agregando las croquetas para freír. Yo no las di vuelta, no hice nada. Dejé que se doren, se cocinen solas y así es como están quedando. Serán unos 5 a 7 minutos de fritura, no más de eso. Las sacamos en un papel absorbente y ya están listas para comer. Te voy a dar un dato. Sobre la base de la salsa blanca y la cebolla podés agregar pollo. ¿Te sobró pollo de la parrilla? ¿Hiciste pollo al horno? Desmenuzás, le pones pollo y quedan increíbles. ¿Le querés poner choclo? También sirve choclo. ¿Le querés poner papa? También sirve papa. Todas las combinaciones son válidas. Es más, si vos tenés una receta de croquetas, acá abajo en la cajita de comentarios, contanos cuál es y de paso aprendemos una variante más. Llegó el final de este vídeo. Mi nombre es Lucas, esto es Tenedor Libre y hoy cocinamos juntos croquetas de jamón. Gracias por ver el vídeo. Chau.